El Ministerio de Energía y Minas revela que estudios sobre el hallazgo de yacimientos de gas natural y de petróleo en el país. Patricia Duprest en directo y nos amplía que autoridades iniciarán pruebas sobre la comercialización a principios del año próximo. Adelante Patricia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tal y como adelantas, la información la confirmó el Ministro de Energía y Minas, Antonio Isaconde, quien indicó que en lo adelante se convocará una licitación para que especialistas determinen la pertinencia de que ambos carburantes sean comercializados. El funcionario adelantó que dichos estudios se iniciarán a principios del próximo año. Pero estamos preparando todo para hacerlo bien, asesoraremos con quienes tengan también que asesorarnos, aunque nosotros todos lo estamos haciendo desde el Ministerio. Nosotros nos estamos contratando y eso nos hemos economizado millones de pesos, porque todos lo han hecho los técnicos de nosotros, consagrados, trabajando. Pero para la licitación a nivel de control de calidad y para divulgar la información en los mercados, no asesoraremos con alguien. Entonces esperamos que ya a principios de año se haga ese llamado a licitación. Isaconde se refirió al otorgamiento de certificaciones de explotación minera, las cuales han sido suspendidas durante 60 días. Estamos tomando la medida para que el sector extractivo de este país se encauce por sendas diferentes. Y esto lo que va a ocurrir hoy es parte de ese proyecto, que es un proyecto integral que alcanzará no solo a hidrocarburos, sino también a minas. Estas informaciones fueron ofrecidas al presentar una propuesta de políticas fiscal para el desarrollo de la industria del petróleo y del gas en la República Dominicana. Es la información que tengo por el momento. Ahora retorno contigo al estudio.